Esa es una pregunta de la gobernabilidad social. Indudablemente que a una persona que viene como refugiado se le intenta ayudar para no perjudicar a la ciudad con un nivel de pobreza menor. Se le intenta elevarse para que tenga un suspiro y pueda llegar a integrarse en el futuro. El judío no viene en esa situación. El judío viene en una situación que normalmente viene protegido por su familia o incluso por la comunidad y entonces ya viene y viene con un nivel intelectual y de herramientas mucho mayores y por lo tanto tiene mucho menor acceso a las herramientas de ayuda social porque la ayuda social está destinado a un nivel mucho mayor de pobreza y de social económica del cual nosotros como comunidad nos definimos.